SOMEBODY TOO MANY NIGGAS, NOT ENOUGH HOUSE, AND SOME OF YOU NIGGAS, ACTING LIKE HOUSE, STAY TO MY SON SOMEBODY TOO MANY NIGGAS, ACTING LIKE HOUSE, STAY TO MY SON SOMEBODY TOO MANY NIGGAS, ACTING LIKE HOUSE, STAY TO MY SON SOMEBODY TOO MANY NIGGAS, STAY TO MY SON En este tiempo, pues a mí me deja sin palabras porque es increíble. Yo nunca me he sacado de una partida así. Ojalá algún día me pueda sacar un récord español. Y es que encima, en tres veces ustedes, como ya he dicho, es una pedazo de partida. Bueno, la ACR, ¿vale? Yo lo que desea llevar en modo Warfare 3, porque la quieras saber, por si, no sé, por el que diga qué clase llevabas tal para poder sacar una pedazo de partida. Yo la llevaba con silenciador con cargador rápido, ¿vale? Y obviamente con el camuflaje de oro, porque parece que el camuflaje de oro da poder en el arma para sacarse partidas. O sea, yo me he sacado en mi vida unas cuantas MOAPs y nada comparada con esta, porque esta es la ACR español. Y encima yo me las hacía en domenio normal, en 7 vs 6. Y no me las hacía ni en 2 metros ni en 3. O sea, podía durar toda la partida que o no me las sacaba o me las hacía en 190 puntos de dominio. O sea, era increíble. Pero bueno, aquí ha estado en Tolín. Se ha sacado el rabo y ha dicho, aquí me ha sacado un récord español en 3 vs 3. Y mira, se lo ha sacado con sus dos cojones. Sí, señor. Y ahí está. MOAP en 3 vs 3. O sea, increíble macho. O sea, muy buena partida. Como ya he dicho, ojalá me saque yo este pedazo de partida algún día. Lo dudo. Porque encima ya ni tengo el modelo de Warfare 3 ni la Xbox. Pero bueno. No me voy a enrollar más, chavales. Voy a dejar que disfrutéis la partida porque lo mereces. Una pedazo de partidaza. Bueno, chavales. Un récord español. 3 vs 3 ACR. Nada más que decir. Disfrutar la puta partida. Darle like, chavales. Y nada. Soy Recon. Esto es Genetic. Hasta la próxima. ¡Gracias!